Comprar una casa es probablemente la inversión más grande que harás en este momento de tu vida. Poseer vivienda propia será siempre mejor elección que alquilar, pues le va a reportar beneficios muy superiores. Algunos de estos beneficios son los siguientes. Por ejemplo, vas a poder remodelar y decorar a tu propio gusto. Te generará riqueza en el tiempo, lo cual la convierte en una excelente inversión. Le permite a usted lograr deducciones fiscales. También podrás generar capital líquido, pues en el futuro puedes refinanciar y obtener un préstamo sobre este bien. El proceso de compra de una vivienda puede parecer complicado, pero si trabajamos juntos verás que es más sencillo de lo que te parece. Llámame hoy al 813-965-2120. Déjame ayudarte durante este proceso.